... Bueno, yo soy Darío Moreno, de la Asamblea Tinogasta, una asamblea que está en lucha desde hace varios años contra las megas mineras al pie de la cordillera de los Andes, específicamente, digamos, nuestro objetivo fundamental en este momento es tratar de combatir el proceso contaminador que lleva adelante la lumbrera y Aguarrica. Tinogasta asoma esta lucha a partir del año 2007 cuando hay una empresa australiana, la Jackson Global, que intentaba abrir una mina de uranio extracción a cielo abierto a 10 kilómetros de la plaza principal de Tinogasta. Esto, de alguna manera, fue el disparador y en ese momento se movilizó la gente, gente de un pueblo que es apático en algún sentido, digamos, no se manifiesta por cualquier cosa, pero en estas cuestiones se ve que hubo un censor de la comunidad que le advirtió que era algo muy peligroso y a lo que se tenía que imponer. Entonces, se puso de pie el pueblo y a partir de ahí comenzó una lucha en contra de esta minera y una de las acciones que llevamos a cabo como medida de coacción era el corte del Paso Internacional de San Francisco. En ese momento eran medidas de coacción. Hoy por hoy hemos visualizado desde la Asamblea y desde las otras asambleas que nos acompañan en la lucha, la Asamblea de Famatina, la Asamblea de Andalgalá y demás, que hay una lucha que tenemos que levantar un poco, subir un escalón en la lucha y consideramos que el emblema transnacional en lo que a la mega minería se refiere es Alumbrera y su continuación, que es la empresa Aguarrica. Aguarrica es tres veces más grande que Alumbrera, tres veces más contaminante y demás. Entonces hemos visualizado que de alguna manera si Aguarrica empieza a funcionar en la provincia, va a ser la llave que tienen las corporaciones transnacionales para poder explotar minería a cielo abierto en cualquier otro lugar de la región, al pie de la cordillera de los Andes. Entonces en ese marco hemos tratado de, es que hemos empezado a luchar, pero ya con esa consigna, un poco más abarcativa. Y por eso es que estamos cortando desde hace cuatro meses el corredor biooceánico, el más importante que tiene Argentina para el transporte de insumos mineros, está intervenido hace cuatro meses por la Asamblea de Tino Agasta y a partir del 10 de febrero, que se vivió un hecho de represión de características importantes, y se quiere sobre todo para el lugar, a partir de ese momento no pasaron más camiones con carga de insumos mineros desde Chile hacia Argentina. Hay un debate que está abierto en cuanto a la importancia política de los bloqueos hoy por hoy, la importancia política de la lucha contra las transnacionales, tratando siempre de sacar del plano técnico y del plano económico la discusión y llevarlo a un terreno social. Entonces cuando nosotros hacemos esa avanzada, subimos ese escalón, nos damos cuenta que en ese ámbito estamos comprometidos en una lucha que es mucha más grande, donde nos encontramos con un montón de compañeros a lo largo de América que están viviendo una problemática que es diferente en cuanto si es minería, si es soja, si es represas y demás, pero que de alguna manera responden a un mismo patrón, que es este nuevo patrón de conquista al que nos ha sometido de alguna manera y el que quiere declararnos zona sacrificable. Acá hay dos cuestiones que son fundamentales y que hacen a que ellos tengan muchísimo apuro por sacarnos de la ruta. La importancia política que tiene el hecho de que la Asamblea de Tinogasta esté interviniendo el paso internacional de San Francisco desde hace cuatro meses es de muchísima relevancia. Entonces hay que empezar a explicarse escalafones arriba, el intendente le tiene que explicar a la gobernadora y la gobernadora la presidenta de la nación, es como teniendo ellos el poder, entre comillas, nosotros, la Asamblea, tenemos intervenido el paso hace cuatro meses. Entonces, en esa impotencia y sabiendo que hay dos hechos que son fundamentales, uno que son los dos en este mes, que uno es la llegada de la presidenta de la nación a Catamarca y el otro es la actividad que tenemos programada para el 10 de julio en Cerro Negro, esas dos cuestiones hacen que ellos salgan apurados a tratar de sacarnos de la ruta. Son muchas amenazas, eso que dijo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, es una animalada, digamos, si uno lo saca de contexto, vos ves las declaraciones y entendés decir, no puedes salir a decir que a los ambientalistas hay que meterlos presos, independientemente de que conozcas el contexto o no, es una animalada salir a decir eso. Entonces, uno conociendo el contexto se da cuenta que es un apriete más que se suma a los apremios, a los 52 imputados que nos han pintado los dedos por los hechos del 10 de febrero, a un montón de amenazas, a las cuestiones que sufren los docentes día a día enfrentándose a sumarios y este tipo de cosas. Digamos, es un manotazo más de ahogado de parte del gobierno que lo que no quiere es aceptar que hay que sentarse a charlar, que hay que tomar el toro por las astas y decir, de alguna manera, nosotros tenemos la responsabilidad social, la responsabilidad política de aceptar que acá hay un problema grande que exige que revisemos la política minera, que exige que revisemos todos los patrones por los cuales nosotros estamos encaminados para tratar de, de alguna manera, revertirlo. Nosotros lo que hacemos es tratar de concientizar lo que hace la minera y el gobierno, al igual que la Coca-Cola, es hacer publicidad de su emprendimiento y eso hay que tenerlo bien en claro. En cuanto al caballito de batalla que ellos escriben diciendo que la minería es igual trabajo, yo creo que está un poco, digamos, que ha pasado un poco de moda el tema porque hoy por hoy si vos ves a Catamarca y cuando uno habla no es que te tengas que ir hasta Catamarca, entrar en internet y te vas a dar cuenta que es la provincia más pobre del NOA, que es una provincia donde hace aguas el sistema de salud, hace aguas el sistema de educación, las clases de la escuela primaria han empezado recién el mes pasado, digamos, hay una serie de cuestiones que son realmente muy fáciles de ver y si uno dice, bueno, hay 15 años de explotación de la lumbrera que es la empresa tal vez más importante de América y sin ninguna duda es el emblema de las transnacionales mineras, después de 15 años nos encontramos con una provincia totalmente empobrecida, con una provincia donde se ha contaminado sociopolíticamente de una manera extraordinaria, donde empresas como la lumbrera, como la barrigue de San Juan, de alguna manera se constituyen en administraciones paralelas al gobierno y desde donde se maneja absolutamente todo. La importancia de los hechos de represión, por ejemplo, es, entran en el colectivo de la gente como una cuestión diciendo, bueno, acá hay un problema más grande que el solo hecho de la contaminación, acá hay un problema más grande si el aire está contaminado, si te dejan sin agua y demás, el tema es cómo el gobierno se pone al servicio de las mineras para seguir cuidándoles el bolsillo, digamos, esto hace que la gente avizore un terreno mucho más complicado y una problemática mucho más grande, así sean cuatro hippies, dos hippies, cuatro gatos locos o como nos quieran llamar, que se expliquen entre ellos por qué esos cuatro hippies y esos cuatro gatos locos tienen intervenido el Paso Internacional San Francisco hace cuatro meses. Digamos, imaginate cuando sean ocho gatos locos y ocho hippies. Eso que nosotros a lo mejor hemos estudiado hace 25 años, hemos militado hace 25 años y que muchos de nosotros decidimos en algún momento alejarnos porque se nos iba la vida en militar, en marcha y en pailera de espacios, hoy por hoy nos damos cuenta que todo eso que aprendimos y ese respaldo intelectual que teníamos era para usarlo ahora. Nosotros estamos en la construcción real del poder. Digamos, ¿dónde está el poder que tienen ellos si nosotros tenemos intervenido el Paso? Con esa consigna es que nosotros vamos ahora y redoblamos la apuesta el 10 de julio en Cerro Negro, que es el cruce de la ruta 40 y 60, para cortarle todo el acceso sur de entrada de insumos mineros a la lumbrera y ahí pensamos que la lumbrera se va a empezar a arrodillar.